Vamos a seguir apostando por movilización, por sacar a la luz esta situación laboral, por intentar ilusionar a la gente en un convenio colectivo y conseguir que esto se convierta en una lucha opensiva. Basta ya de defendernos, vamos a, ya que luchamos, vamos a luchar por mejorar nuestras condiciones laborales. Nosotros trabajamos por encima de las posibilidades físicas que tiene cada trabajador. La empresa, como sabe eso, estamos viendo que vienen muy camufladas lo que son las bajas por sobrefuerzo. Por ejemplo, te ponen otras causas. Porque consideramos que es inadmisible la situación que estamos viviendo y que el deterioro del servicio público que vamos viendo día a día. Entonces consideramos que llega un momento que no podemos prestar el servicio de calidad que los ciudadanos se merecen y por eso hemos decidido hacer paros parciales.